Bienvenidos a nuestro programa Agentes del Cambio. El tema de hoy es Zero Waste. Recordando nuestro programa anterior de residuos municipales, conocemos que existe una situación crítica con respecto a la creciente generación de residuos. Cada año se generan 2.100 millones de toneladas a nivel mundial con apenas un 16% de reciclaje. De este total, Latinoamérica genera 231 millones con una composición de 50% alimentos, 13% papel y cartón, 12% plásticos y un 4% de vidrio. Para poder mitigar el impacto que generará esta crisis a la actual y futuras generaciones, es importante que nosotros tomemos la iniciativa para fomentar cambios en el consumo y por lo tanto en la generación de residuos. Existe una iniciativa denominada Zero Waste, que es una herramienta de gestión basada en modelos de economía circular y ecología industrial que permite a las organizaciones implementar estrategias de reducción, reutilización, aprovechamiento y valoración de residuos sólidos generados por estas. Es un mecanismo que permite establecer un cambio de actitud frente a las corrientes de desechos que generamos en el desarrollo de las actividades de la empresa, sean o no parte de la operación. Busca minimizar los porcentajes de residuos que enviamos a los rellenos sanitarios e incrementar el porcentaje de la reutilización. Zero Waste es sin duda un proyecto multipropósito que genera impactos positivos en diversos ámbitos de las organizaciones. Esto implica inversión, sensibilización, cambio de paradigmas, por ejemplo, productos con empaques biodegradables, reducir la producción de plásticos de un solo uso, implementar tecnologías para generar materias primas a base de residuos reciclables, entre otros. A continuación tenemos un video explicativo sobre la clasificación y reciclado de residuos. Desarrollar acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y renovar los recursos es nuestra misión en Veolia. Cada día, clasificamos y reciclamos residuos y desechos de producción. Utilizamos la tecnología y la innovación para identificar, separar y agrupar los residuos y así crear nuevas materias primas una y otra vez. En otras palabras, convertimos la basura en recursos. Una mirada para entender. Los camiones entregan los residuos de la recolección industrial y municipal, cartón, papel, plástico, madera, ciertos metales, a los centros de clasificación, donde son pesados y almacenados para luego alimentar la línea de clasificación. Ciertos tipos de residuos, como los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo, siguen unos circuitos de tratamiento específicos. Los residuos son separados por tamaño en un tambor giratorio llamado trommel. Los residuos grandes y pequeños se tamizan y luego se tratan. Luego, la fracción principal de residuos pasa por una rejilla que los separa según su densidad y forma. Los residuos planos suben y los residuos sólidos más pesados bajan. Un separador magnético de banda superior extrae todos los residuos que contienen hierro. Luego, un separador óptimo separa los residuos según su materia. Aquí, los residuos pasan bajo el haz de luz de un escáner para ser analizado. Aquellos residuos que contienen material a extraer son luego expulsados mediante un soplador de aire comprimido. Luego, varios clasificadores ópticos separan los otros tipos de residuos, por ejemplo, diferentes tipos de plástico. El proceso de clasificación secuencial autoadaptativo, o TSA2, permite sustituir varias máquinas clasificadoras ópticas por una sola máquina. Esta clasifica los residuos en bucles según el material predominante que el escáner detecta en la cinta. Los operadores comprueban la clasificación automática de materiales realizada. Utilizan una pantalla táctil para expulsar materiales no deseados. Los materiales clasificados son compactados en fardos e inspeccionados cuidadosamente para garantizar su trazabilidad. Las industrias pueden entonces usarlos como materia prima para hacer nuevos materiales o nuevos productos, que serán usados, reutilizados y reciclados una y otra vez. En las industrias también existen soluciones para el tratamiento y la recuperación de residuos. A continuación, una breve explicación. Adelante con las imágenes. Desarrollar acceso a los recursos, preservando y renovando estos recursos, es nuestra misión en Veolia. Los residuos peligrosos sólidos y líquidos generados por las actividades comerciales e industriales representan un riesgo para las personas y el medio ambiente. Envases contaminados, baterías, pintura, residuos clínicos, hidrocarburos, efluentes y productos químicos, todos los días nos encargamos de residuos como estos para su disposición o recuperación, cumpliendo con todas las normativas y garantizando la trazabilidad de todo el ciclo. Una mirada para entender. El tratamiento de los residuos peligrosos comienza en el lugar donde se produjeron. Los expertos en química analizan sus características y recomiendan las soluciones correctas para su recolección, procesamiento y recuperación. Un registro o manifiesto permite rastrear cada una de estas etapas. Los residuos se empaquetan y etiquetan para evitar cualquier riesgo de contaminación cruzada. Luego se llevan a una instalación de preprocesamiento de residuos. Los productos peligrosos de múltiples fuentes se clasifican y consolidan. A continuación se llevan a una planta de tratamiento de residuos. Los residuos son identificados y analizados en un laboratorio tan pronto como llegan al lugar. El tipo de tratamiento se determina de acuerdo con su naturaleza precisa. El tratamiento tiene como objetivo neutralizar los contaminantes, extraer la fracción recuperable de los residuos y de valorizar su potencial energético. Los residuos que contienen ácidos, metales pesados o líquidos altamente tóxicos se procesan mediante procesos físico-químicos. Una serie de reacciones químicas dentro de un reactor neutraliza los ácidos y captura los contaminantes. Las fracciones valiosas se extraen de los hidrocarburos y disolventes de desecho por centrifugación y destilación, de modo que pueden regenerarse para su futura reutilización. Cuando el agua está contaminada con residuos orgánicos, los sólidos se separan mediante sistemas de flotación y evaporación. El agua recuperada se recicla y la materia biodegradable se coloca en un bioreactor donde es digerida por los microorganismos en unos pocos días. El procesamiento térmico por incineración se utiliza para la mayoría de los residuos peligrosos sólidos y líquidos que no pueden ser procesados de otra manera. Los residuos se queman en un incinerador de horno rotativo a muy alta temperatura. El gas de combustión es capturado, filtrado y depurado. La energía liberada se recupera como vapor y electricidad. Los residuos finales y los residuos peligrosos inertes que no pueden recuperarse se llevan a vertederos especializados. Se estabilizan y luego se depositan en celdas de seguridad, en pleno cumplimiento de las normas ambientales más estrictas. Al controlar el ciclo completo de procesamiento de residuos peligrosos, nuestras soluciones reducen el impacto ambiental de las actividades industriales, evitan la propagación de la contaminación y promueven la economía circular. Tenemos el agrado de presentar a Malena Miranda, desarrolladora de negocios industriales de Ebeoli Ecuador. Bienvenida. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Malena, hemos hablado del Zero Waste, pero ¿cuáles son las etapas o los pasos que tiene esta modalidad? Bueno, mira, Sergio. El Zero Residuos básicamente apela a un estilo de vida diferente desde las personas, desde sus tendencias de consumo, en donde tenemos que cambiar ese estilo a un estilo minimalista. A consumir, a producir con lo estrictamente necesario para disminuir esa cantidad de residuos que se generan desde los procesos de producción. Yo pienso que el primer paso es ese cambio de estilo. La segunda parte es cambiar todo lo que tenemos en concepto de desechable y descartable por lo reutilizable. Y esto es algo en el que se va muy de la mano con la gestión de residuos, en lo que, pues, Veolia, nosotros somos especialistas en la gestión de residuos, desde los residuos peligrosos hasta los aprovechables, los compostables, los reciclables. Nosotros llegamos, nuestro abanico de servicios tiene la posibilidad de valorizar cada tipo de residuos que pudiéramos y encontrar un canal de reciclaje, una alternativa de reciclaje óptima, ¿verdad? Dando las garantías del caso a nuestros clientes. Por último, yo creo que lo más importante del Zero Waste, como te decía al inicio, es cambiar desde el inicio el proceso de producción, cambiar los empaques que no son reaprovechables, que no son biodegradables por empaques más amigables con el medio ambiente, ¿verdad? Desde ahí, las empresas normalmente producen una cantidad de entre 30 y el 40% de residuos en sus procesos de producción. Para llegar a un Zero Waste, este porcentaje debiéramos disminuirlo a un 10% de residuos. Entonces, es un trabajo en conjunto que nosotros ayudamos a las empresas a llevarlas de la mano a ese proceso de implementación, a reducir la cantidad de residuos que generan. Excelente, muy interesante. Malena, ¿y qué beneficios obtienen las industrias? ¿Qué beneficios obtienen las industrias que implementan el Zero Waste? Mira, más allá de los beneficios aquí, el Ministerio del Medio Ambiente puede certificarte como punto verde, ¿verdad? Debido a dos procesos, como una empresa ecoeficiente o como una empresa que produce de manera limpia. Para esto, pienso que Veolia es un aliado comercial estratégico que te puede ayudar en tres líneas de negocio importantes. Te puede ayudar en el tema de aguas, en los procesos de reutilización de agua. Te puede ayudar en el tema de eficiencia energética, te puede ayudar en el tema de la gestión de residuos, como tú sabes, y lo que hemos venido hablando. En base a eso, las empresas no solamente ganan en el reconocimiento, ¿verdad? Sino es que también en la tendencia de que las personas estamos buscando ahora empresas que se preocupen por el cuidado del medio ambiente. Entonces, las tendencias de consumo están cambiando. Tú ya no quieres que te den un sorbete cuando te tomas una bebida, o un sorbete que no sea biodegradable. Entonces, como esas tendencias de consumo cambian, si tú no estás entrando en esa transformación, lamentablemente te vas a quedar fuera del mercado. Porque no va a haber, ahorita todos nos estamos poniendo en la camiseta del cuidado del planeta, de la preocupación por el estrés hídrico, por el calentamiento global. Todos tenemos idea de esto. Entonces, pienso que lo más importante es que las empresas tienen que entender que la tendencia de consumo va hacia allá. Y si no están dirigiendo sus operaciones hacia ese punto, simplemente van a quedar fuera. Así es. Muchísimas gracias, Malena, por toda esta explicación. Gracias por acompañarnos. Con gusto, con gusto. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, con su conocimiento, experiencia y tecnología, permiten proporcionar servicios de valor que protegen a las personas y al medio ambiente. Sus soluciones en la gestión integral de los residuos, ayuda a las industrias a cumplir con sus objetivos de minimización, reutilización y reciclaje mediante un manejo eficiente de sus residuos y recursos medioambientales, pudiendo así centrarse en su negocio principal. Muchas gracias por compartir con nosotros. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir abordando estos temas de gran interés para la comunidad. Nos vemos pronto. ¡Gracias!